Ahora hablaremos de otro elemento después del triunfo y de la segunda venida de Cristo, el milenio. El milenio tiene que ser explicado bajo la base de lo que la Biblia dice, no de lo que no dice. Y cuando hablamos de milenio, estamos hablando de mil años literales que ocurren después de la venida de Jesús. Son descritos perfectamente en el libro de Apocalipsis, así que miremos el tema, el milenio en la tierra. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Leo de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 y 2. Vía un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañe a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Poco después debe ser desatado por un tiempo. Ok, miremos lo que dice la evidencia textual. Los mil años ocurren después de la segunda venida de Jesús, y hay dos grupos. Los salvados hemos sido llevados al cielo, y ya mañana veremos una de las labores que haremos en el cielo. Pero aquí en la tierra no queda absolutamente nadie. Todos han muerto, todos han sido destruidos, y el poder de Dios ha cambiado la tierra. Así que la misma Biblia dice que fue atado por mil años. Este es un milenio de paz y de tranquilidad para la tierra aquí abajo, y de alegría para nosotros allá en el cielo. El segundo punto que quiero resaltar es, ¿por qué dice que lo arrojó al abismo, puso su sello sobre él y queda con una gran cadena? La palabra abismo representa el desorden, el caos y las tinieblas. ¿De dónde sacamos eso? De Génesis capítulo número uno. La tierra, el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo, pero la tierra estaba desordenada y vacía antes de la creación. Bueno, cuando Cristo venga, la tierra va a quedar en el mismo estado. El terremoto que sacude la tierra mueve como un cataclismo, el sol deja de alumbrar, la tierra queda a oscuras y no hay ni un habitante, y esto es un desorden. Pues durante esos mil años, el diablo estará aquí solo, porque estará atado con una gran cadena. No es una cadena literal, no puede tentar a nadie. Que se quedó sin trabajo y tendrá mil años para observar toda la destrucción y el caos que ha causado. Y solo quedará él con los demonios. ¿Y nosotros en dónde estaremos? En el cielo, en mil años de paz, de vacaciones, temporalmente mil años allá, porque después lo vamos a ver, regresamos aquí a la tierra. ¿Cómo me encantaría estar en ese viaje al cielo? Pasar esos mil años con el Señor, que me resuelva preguntas que no he podido resolver, que le pueda hablar al oído y decirle, Señor, ¿por qué aquello? ¿Por qué esto? Y él responderá, y seguro que cada respuesta dejará una satisfacción en mi corazón. Mil años que estamos esperando del regreso de Cristo para ir a recibir la terapia en el cielo y vivir en un nuevo reino. Oramos, oh Señor, muchas gracias por las bendiciones y las misericordias de prepararnos mil años de vacaciones. Y encerrarás al diablo para que veas su obra destructiva. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.